En Noticias Telemundo tenemos una entrevista en exclusiva con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, en la que habló con mi compañero Nacho Lozano de hoy día de varios temas, incluyendo inmigración. Pero también le preguntó sobre el escándalo protagonizado por su ministro de Desarrollo Social, al que se le ve en una imagen durante lo que parece ser una fiesta rodeado de tres trabajadoras sexuales desnudas. Esta fue la reacción del presidente. La fotografía obviamente es falsa y lleva a otros intereses. Y los intereses están muchísimo más allá que simples intereses de tratar de desprestigiar a una persona. Entonces el ministro se queda, no se va. Es que, bueno, yo no puedo pedirle el puesto a un ministro por una foto falsa. Y puede ver el resto de esta entrevista con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, mañana en hoy día a las 7.6 centro. Gracias. 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 Gracias.